Diego, buenos días a todos. El link ya lo dimos bastantes veces, pero si querés enfocarlo, Diego, de nuevo ahí. Y lo que tenemos es que está la publicidad, bueno, esto es de los martilleros, no es la de Deza justamente, pero se dirigen, va a aparecer la publicidad de Deza también, lo va a dirigir directamente a las motos de General Deza. Ya está, hay motos que están 7 días, otras 6, otras 8 para poder, bueno, adjudicarlas. Bueno, vamos a entrar a alguna, puede ser esta. Todavía, por lo que vemos, nadie aplicó porque siguen en 10.000. Entonces, el que quiera aplicar para comprarla, tiene que poner en oferta 10.000, le hace clic ahí. Yo obviamente no puedo, tampoco lo quiero generar, porque si yo automáticamente hago clic ahí, para la próxima automáticamente se convierte en 12.500, porque el próximo que quiera aplicar o hacer la postura, lo va a hacer por 12.500 en adelante. Y no puede ser más, no es que ninguno puede tipear, porque eso es una duda que me consultaron ciertos ciudadanos, sobre si, cómo lo tipea, si pone 2.500 más o si pone 12.500, no, porque el sistema directamente lo establece. Entonces, si alguien aplica en 10.000, ya automáticamente se convierte en 12.500, y el próximo, el próximo que aplique va a ser 12.500. Si alguien aplica por 12.500, le hace una notificación, el que había aplicado por 10.000, por si quiere mejorar la oferta, en 15.000. Bueno, obviamente que después, mientras aumente la oferta, van a aumentar los otros gastos y el costo total del motovehículo. Comenzó hoy, hasta el 27 y 28 de octubre. Así que bueno, todavía si alguien quiere ir, ahí está directamente la publicidad, entran a la página, aplican en la publicidad, y le envían a las motos de General Dehesa. Si alguno quiere ir a verla todavía presencialmente en Corralón, lo puede hacer también. ¿Son 15 motos? 15 motos. Bueno, mira, acá Diego ya dos aplicaron por 12.500. Mira, ya esta motomel la aplicaron, porque se entiende que aplicaron por 10.000, entonces el sistema automáticamente la aumentó en 12.500 para la próxima persona que quiera. Ah, mira, ya aumentó en 15. O sea que hay dos. Lo bueno que tiene el sistema es que no dice datos personales, sino como un sobrenombre o un usuario. Bueno, esta ya está en 15. El próximo, digamos, el próximo que aplique ya se aplicó la de 10, la de 12.500. Ya está en el que quiera abonar va a ser por 15. Y si alguien aplica por 15, ya se va a aumentar en 17.500. Así que bueno, en estos días podemos ir viendo que... Hay que estar atentos siempre a quien... Sí, sí. Entonces, bueno, ahí aparece todo. Claro, aparece en 12.500 y el próximo en quien... Mira, esto aumentó en 27.500. Mirá, esto es hoy. Hoy, apenas una hora. Mira esto, 32.500. Así que bueno, veremos al finalizar en una semana. Acá también han aplicado. Impresionante. O sea que ya comenzó hoy y tiene muy buenos resultados. Es subasta.com barra vende barra motos. La verdad que es la primera vez que es subasta electrónica. También es mi primera subasta. Así que bueno, va a ser como experiencia. Igual tenemos el apoyo de los martilleros que tienen vasta experiencia en estos procedimientos. Bien. Es subasta.com barra vende barra motos. Están las 15 motos para, bueno, subastarse. ¿Te llega un mail o te llega por mensaje que has ganado, por ejemplo, la oferta? Sí, luego el mismo sistema lo comunica, pero obviamente la municipalidad también nos vamos a estar comunicando. Sí. Bueno, hasta la semana que viene entonces. Bueno, Diego, nos vemos la semana que viene. Gracias por venir. Bueno, la juez de faltas, Estefanía Panigoni, informa entonces en el móvil de Radio Voz que ya comenzó la subasta electrónica de motovehículos. Hay motos que ya están arriba de 27, tenés que ya hacer tu oferta. Hay otras que están en 10 todavía, otras que están en 12 y tenés que hacer una oferta mayor a 12. Bueno, arrancó la subasta electrónica de motovehículos y en general les dice, y te lo contamos, en el móvil de la radio. Adelante usted desde estudios. Sí. Bien. No, 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 no.